¿Qué tal amigos de Gluck? Bienvenidos al resumen semanal de Survivor México. Antes de comenzar este video te pido que le des click al botón de suscribirse y a la campanita, para que si cada que subamos un nuevo video, YouTube te notifique y no te pierdas absolutamente de nada. Comenzamos con que Jaguares ha perdido a tres participantes, Gabo Cuevas, Daniela Torres y Bella de la Vega. El último participante al que se le extinguió el fuego fue a Carlos Chiquen Muñoz, integrante de Halcones. De los participantes que aún siguen en el reality y de acuerdo a la tabla de efectividad, la líder de Survivor México es la presentadora Cristal Silva. Es la líder ya que en cuanto a porcentajes de victorias posee un 63.44% superando a Aranza Carreiro con el 62.79%. ¿Tú qué opinas de su desempeño? ¿Crees que lo ha hecho bien o solo han sido golpes de suerte? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Por otro lado, ya nos quedó claro que Survivor no solo es una lucha para demostrar la resistencia y las habilidades físicas, sino también sobrevive el más hisañoso. Ahora la controversia gira en torno a Natalia Alcocer, quien ha sido arduamente criticada por hablar sobre la violencia de las mujeres dentro del programa y a la vez haber contribuido a ella en otros capítulos. La polémica ha escalado a tal grado que incluso los ex-participantes del reality han pedido la salida de Natalia, pues la consideran un elemento muy malo para su tribu, así como la competencia en general. Uno de estos ex-participantes es Gabo Cuevas, el primer eliminado de la competencia. No soporta a Natalia, y pese a su salida, el periodista se ha pronunciado en redes sociales sobre la participación de Alcocer, y ha pedido que sea eliminada del programa de Survivor México. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, portó una camisa con el hashtag FueraNatalia, argumentando no tolerar la actitud de la actriz. En mi pasión de Survivor México no soporto la actitud de Natalia. Se lee en el post de Cuevas. Cuéntame, ¿qué opinas acerca de la actitud de Natalia? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. Y después de que la tribu de halcones perdiera la batalla contra jaguares, se reunieron para hablar de lo sucedido. Bárbara dijo que su actuación había sido pésima, porque tenía las palabras de Natalia mientras competía. Traía las palabras de Natalia. O sea, ni siquiera lloré cuando mi mamá, mi hermano o Diego me habían escrito. No lloré. Perdí una oportunidad para leerlo. Sino por el peso que te ponen los compañeros de tienes que ganar, lo tienes que hacer bien, yo te he visto débil, no has dado tu 100, bla 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 bla. Bárbara reiteró que Natalia ha estado molestando a todos porque quiere ganar porque quiere hablar con sus hijas. Me sentí muy frustrada porque entré con las palabras de Natalia muy incisivas. Bárbara acusó a Natalia de presionarla para ganar porque esta necesita hablar con sus hijas. La productora de 28 años acusó que todos tienen la misma necesidad de saber de sus familiares. Además, Bárbara cuestionó que si Natalia no sabía si querer quedarse en Survivor o ver a sus hijas. Creo que ahora entendemos por qué Gabo Cuevas se pronunció en contra de Natalia y su pésima actitud. ¿O tú qué piensas al respecto? Y finalmente, este 9 de mayo, Bárbara Falconi, Brisa y Pablo Martí fueron quienes se enfrentaron al duelo de Extinción para permanecer en el reality show. Los primeros sentenciados al juego de Extinción fueron Pablo Martí y Brisa, quienes el viernes fueron sentenciados por el resto del equipo halcón. Por su parte, Bárbara Falconi recibió este domingo 6 votos en contra para llegar al juego de eliminación directa y tratar de salvarse en la competencia. Bárbara y Pablo de manera contundente sacaron el cuchillo del juego y obtuvieron las referencias y trataron de acomodar las piezas numéricas correctamente. Al final, la competidora que logró salvar su fuego fue Bárbara Falconi. Todo quedaba entre Pablo Martí y Brisa. Al final, la bandera que se levantó fue la de Pablo, por lo que la eliminada esta semana fue Brisa, quien hace unos días se midió contra Memo Dorantes y Carlos Muñoz, mejor conocido como Chicken. ¿Tú crees que la salida de Brisa fue justa? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Y bueno amigos de Gluck, esto ha sido todo por esta semana. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con toda la comunidad de Survivors. También, si quieres conocer toda la cobertura que tenemos acerca de este reality show, no olvides entrar a www.gluck.mx. Nos vemos en la próxima.